... Buenas tardes, comienza Jerez Directo, un viernes en más, con una tarde por delante en la que le vamos a hablar, por ejemplo, de literatura. Vamos a hablar de una novela que fue presentada la semana pasada en la Fundación Caballero Bonal. Hoy contamos con su autor y con la persona encargada de la presentación aquí en la Fundación Caballero Bonal para hablar de los años de la ballena, una obra que se desarrolla entre ciudades como Barcelona y Jerez. Vamos a continuación, se lo decía en la presentación de este Jerez Directo, a hablar de literatura. Ahora vamos a abrir un buen libro, Los años de la ballena. Vamos a marcharnos hasta la Plaza del Arenal, también para saludar a Elena. Elena, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Y vamos a tener hoy la posibilidad de hablar tanto con el autor como con el presentador de esta obra aquí en Jerez, en la Fundación Caballero Bonal. Hablamos entonces con el escritor, con Antonio Díaz, y también con Juan Luis Sánchez Villanueva, que fue el encargado de esa introducción, ¿no? Pues sí, fue la semana pasada esta presentación, y ahora vamos a detenernos en todo, vamos a entrañar un poquito algunas cositas que hay dentro de esta novela. Quien quiera, por supuesto, inmiscuirse en esta historia, pues deberá leerla íntegramente. Pero como siempre aquí queremos dar un adelanto. Y antes que nada, bueno, pues saludamos a estas dos personas que has mencionado, Juan Luis Sánchez Villanueva, y también el protagonista de esta primera colección, Antonio Díaz. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Antes que nada, enhorabuena por esta primera novela que sale a la luz. Sí, sí, es la primera novela, aunque tengo otros trabajos colectivos, también publicaciones en revistas literarias y eso, pero siempre narrativa breve y o poesía. Novela es la primera. Perfecto. Contaste el otro día con un presentador de lujo, que es Juan Luis Sánchez Villanueva, que además ha tenido mucho que ver en esta novela. Bueno, ha tenido mucho que ver en la prueba del algodón de la novela, porque ha tenido mucho trabajo en realizarla, ha tenido mucho trabajo de investigación y de recabar datos históricos. Y una vez que ya ha salido al público, ya se ha terminado, la prueba del algodón, como decía antes, era la revisión por parte de un historiador como Juan Luis Sánchez, que dirá el resultado final con el que estoy muy satisfecho, no solo por su estudio sobre la novela, los datos que aporta, sino por su colaboración, por ejemplo, que esté aquí esta tarde, la del otro día en la presentación, y siempre afable y siempre colaborador. Una delicia contar con él. Muy bien, pues con tu permiso voy a hablar un poco con él, pero ahora, después hablaremos exactamente de esa novela, que creo que te la escondes por aquí, pero está este libro aquí. Juan Luis, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes, Elena. Y cuéntame, Juan Luis, esta presentación fue hace muy poquito, ¿no? Sí, sí, verá, fue en diciembre cuando una amiga común que había leído la novela me dice, oye, mira, la novela esta está situada en principio en Barcelona, luego viene aquí a Jerez, San Fernando, Cádiz, y como tú has vivido en Barcelona y eres de Jerez, míratela. Entonces yo le dije que sí, que me la leí, que me la leería, bueno, y el caso es que me la leí en dos días, pero además, así, claro, no digo que, no, no, dos días, un jueves por la noche me la dio y un sábado por la noche le dije, Loli, que ya me la he leído, y además he tomado muchas notas, tres páginas de anotaciones, y yo no conocía de nada a Antonio y, sin embargo, me daba la sensación de que lo conocía de toda la vida, porque la situación, por ejemplo, cuando empieza la novela en Barcelona, son en esas carreras de las manifestaciones, de la transición, pidiendo libertad, pidiendo amnistía, y yo estaba en Barcelona en aquellas manifestaciones, entonces me daba la sensación de que estaba viviendo cuando leía la novela. Y luego, pues, ese personaje tan encantador y al mismo tiempo con tantos matices, como es Marta, esa señora que tiene 63 años, que cuenta su vida, se la va explicando a una cinta de casa, se la va grabando, y tiene unos matices maravillosos esa, Marta, que te engancha y te hace continuar leyendo. Estamos ahora viendo imágenes, mientras estamos realizando esta entrevista, estamos viendo imágenes de esa presentación. Antonio, Juan Luis, ¿contasteis con el calor del público jerezano? Sí, bueno, ya como muy bien dice Juan Luis Sánchez, contamos con un jugador extra en contra, que fue un partido muy, vamos, muy, para quien le guste el fútbol, Barcelona, o sea, Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentaron esa noche, y sin embargo, hubo una afluencia bastante respetable, y entre otras cosas, después, todos nos comentaron que habían disfrutado mucho con la presentación, por la cantidad de datos, no solo anecdóticos, sino entrañables, incluso, alguna anécdota que contaba Juan Luis Sánchez, aquí se narran algunos hechos, bueno, todos hechos históricos que sucedieron en la provincia de Cádiz, uno de ellos, que lo puede contar él ahora, que emocionó a mucha gente, porque tenía relación con incluso su familia, o sea, que a través de hechos que se van narrando en la novela, hemos estado conexionándonos de alguna forma, y creo que esa conexión que hemos sentido nosotros, siente cualquiera de los lectores que la leen, porque son vivencias muy conocidas por todos, pero relacionadas en una ficción, que las aglutina y les da forma, y las conexiona con cada uno de los lectores, los lectores son, en cierto modo, o así se ha intentado, cómplices de la narración en todo momento. Para desvelar un poquito, solamente un poquito de tu novela, diremos que hay dos historias, dos personajes muy importantes, y también varios enclaves que a nosotros, pues nos resultan muy familiares, como son Jerez, Cádiz, y más lugares. Entonces, cuéntanos brevemente cómo empieza esa historia, o el hilo argumental de esa historia, y cómo surge también el personaje de Marta, que me interesa muchísimo. Muy bien. Son dos historias que convergen en una al final, pero en principio son las historias de Rubén, que es un reportero gráfico de Barcelona, que por circunstancias se queda sin trabajo, y tiene que darle un sentido a su vida, sin trabajo y sin relación familiar. Ese sentido lo encuentra casualmente con una señora que está jugando a la comba en la calle, en una plaza del casco antiguo de Barcelona, y que en cierto momento nombra una palabra, que es masconato. Hay dos personajes en esta novela que no son personajes en sí, sino que son una palabra y un objeto, como es un pozo. Pues a través de esa palabra, Rubén, que en cierto momento decide ir en busca de Marta, termina en las calles de Jerez, San Fernando y Cádiz. Y por otro lado, paralela a esa historia de Rubén, está la historia de Marta. Marta es una señora mayor, que casualmente tiene ese encuentro con Rubén, y que en cierto momento decide grabarle toda su historia en cintas magnetofónicas, y en esas historias pues desvela el porqué de su huida de esta zona, su vivencia antes y después de la guerra civil, y en verdad la protagonista verdadera de la historia es Marta, porque la historia de Rubén es el hilo conductor que nos lleva a ella y a sus vivencias. Quería comentarte un detalle que es bastante curioso. Entonces cuando el capítulo lo lleva Rubén, está escrito en un tipo de letra y en una época, y cuando está el capítulo que protagoniza Marta, que va grabando, lleva otra letra cursiva, van alternándose. Pero hay una curiosidad, también el vocabulario. El vocabulario de Marta rescata todo el vocabulario de aquí de la zona. Entonces ahí te dice Aljofifa, Engonjipá, Ochocaura, Apamplao, es decir, que todo este vocabulario de aquí de la zona lo utiliza ella como aquí lo hemos utilizado con mucha facilidad, ¿no? En Morecía, o por ejemplo, yo hacía mucho tiempo que no he escuchado lo de Carleá, Carleá, y sobre todo Carleá el perro, ¿no? Es A de A, sí. Es una manera de... Conocía esa palabra. Sí, sí. Entonces utiliza. Y además hay algunas palabras que son incluso solo de San Fernando, como por ejemplo esta de Masconato o un huichi. Un huichi es un tabanco. Y por ejemplo en Cádiz sería un bache. Entonces él ha rescatado muchas palabras del vocabulario popular de esta zona en concreto, que por ejemplo no se conocería en Barcelona, en La Coruña o en otro lado. Y es un acierto, es un acierto ir leyendo esto y te decir, mira, qué bien, ¿no? Para que después nos quejemos también de que decimos que aquí se habla mal. Y yo creo que tenemos una riqueza en vocabulario, incluso, ¿por qué no?, en pronunciación también que no lo tienen en otras partes. Te voy a decir una cosa que no tiene nada que ver con este asunto, pero que... Tenemos un paréntesis. Un paréntesis. En España, en España hablan gallego, euskera, catalán y castellano. En toda España se habla, perdón, y andaluz. En toda España se habla perfectamente bien el andaluz, excepto de peña perro para arriba, que se habla un poquillo regular. Pero se habla andaluz en toda España, que lo sepa la gente. Eso es, pues totalmente de acuerdo contigo, Juan Luis. Bueno, pues son muchas anécdotas y como él también apunta con esas apreciaciones que ha hecho sobre vocabularios, te has documentado muchísimo, Antonio, cuánto tiempo te ha llevado, porque está medido todos los detalles para que nada se escape, ¿no? Exactamente. Ha sido mucha investigación sobre hechos históricos, sobre rutas, sobre... No solo hechos históricos que están documentados históricamente en anotaciones, en libros, sino hechos históricos que están en las voces populares de personas que sufrieron su represión, en la época de la guerra civil y la postguerra. Ha sido una recopilación no solo de datos históricos documentados, sino incluso de algunos que no están documentados y que salen a la luz en la novela. Muy bien. Y ahora sí que veo que te las vuelto a esconder, enseñamos ese libro. Un poco por comodidad. Sí, sí, sin problema. Es este libro que, bueno, lo has escrito también con... digamos dentro de la editorial Punto Rojo. Sí, en la editorial Punto Rojo. Aquí en Jerez me consta que está en la luna nueva. Y... ¿Vamos enseñándose? Sí. Sí, esa. Y además ya va por la segunda edición, como estamos viendo. Y creo que con noticias nuevas que tenemos, ¿no? ¿Va a haber más ediciones? Sí, en principio la segunda se está terminando. No sería raro que tuviéramos que acudir a la tercera edición porque, aunque son ediciones cortas, no voy a engañar a nadie, pero la respuesta que está teniendo y la aceptación de todo aquel que la lee nos está llevando a recibir muchas satisfacciones. Incluso como... Con Juan Luis, la sorpresa grata de que hay personas de fuera de la zona que nunca han visitado Jerez, por ejemplo, y que están deseando venir por aquí y que incluso le documente en algunos sitios por dónde corría Rubén, por dónde corría con su Vespa buscando a Marta, por esas calles empedradas a que se refería, esas plazas, por ejemplo, esta plaza en la que estamos también... También sale en la novela. También se menciona en la novela. O sea que estamos recibiendo muchas satisfacciones que nos están llevando a la posibilidad de que haya una tercera edición. ¿Y habrá una segunda novela por tu parte? ¿Lo estás pensando? Sí, sí, no, ya estamos trabajando. Esta novela lleva escrita algún tiempo, ha tenido mucho trabajo después de modificación de estructura y eso basándonos siempre en lo mismo, pero la estructura de dos narraciones paralelas ha tenido mucho trabajo de coordinación para que los datos no se... para que hubiera un rigor histórico estricto y eso ha llevado mucho trabajo después. Teníamos aquí la prueba del algodón. Exactamente. Si él lo verifica, es que no se escapa ni un hilo, vamos. Lo cierto es que los hechos históricos que él sitúa a lo largo de la historia son exactos. Es decir, que yo los he ido comprobando y efectivamente lo acierta y los coloca justo en el punto. Habla de Casa Vieja, por ejemplo, habla, por ejemplo, de la explosión de Cádiz en 1947. Curiosamente, un tío mío era voluntario en la Cruz Roja y estuvo allí. Y además, sí, se lo comenté en la anécdota, que se encontró entre los escombros un pequeño diccionario, así pequeñito, muy chico, y lo tengo yo. Me lo regaló con el tiempo y lo guardo como una reliquia, ¿no? Es un detalle, ¿no? Es decir, que los acontecimientos que se desarrollaron aquí en ciertos momentos, él sabe colocarlo en el momento oportuno. Está bien documentado. Muy bien. Y todo eso también nace de una experiencia también que tienes, que has cosechado a lo largo de los años, no por tu trabajo, porque te has dedicado a otras labores totalmente diferentes, pero sí por un círculo de letras en el que te ubicas. Ahora, muy brevemente, porque ya tenemos poco tiempo, pero teníamos que hacer referencia también a ello, ¿no? Muy bien. Yo pertenezco al colectivo Letras Libres de Chiclana de la Frontera, aunque soy de San Fernando, pero pertenezco a ese colectivo que se dedica a muchas labores literarias, presentaciones, convivencias con otros colectivos literarios. De hecho, hemos tenido convivencias con personas amantes de la literatura de Esgueret, de ahí conocemos a María Dolores Galán Alcón, que ha sido la amiga común que nos ha puesto en contacto, y a Mauricio Gilcano, exactamente. Tenemos mucha Pepa Parra, que nos va a visitar próximamente allí en el colectivo, presentando sus obras, y ya digo, ese colectivo hace muchas actividades literarias, no solo escribe, sino presentaciones, colaboraciones, etc., y es al que pertenezco desde hace varios años y sigue funcionando. Letras Libres, no lo olvidemos. Y ya simplemente para finalizar, también aprovechando que está aquí Juan Luis, ya cambiando totalmente de asunto, sabemos que la semana que viene vas a comenzar un curso, ¿no?, dentro del Centro de Estudios Históricos... Ay, perdón. Sí, a mí me lo he hecho. Sí, sí, el Centro de Estudios Históricos Arezano, este curso, pues, de nuevo, otra vez, se mete en toda su programación, en todas sus actividades. Y comienza, como siempre, con el curso de Historia. Lo lleva a medias con el CEP, el Centro de Profesores, y este es el tercer año. Entonces, bueno, pues da la casualidad que este año inauguro yo ese curso de Historia con una conferencia el lunes, que será a las siete y media de la tarde, en los claustros de Santo Domingo, y el título es La Revista Hasta Regia y la Enseñanza. Deciros que la revista Hasta Regia fue fundada, creada y dirigida por una mujer en 1880, es decir, en el siglo XIX, una mujer de 26 años crea, dirige y organiza una revista, básicamente de letras, literatura, etc., y yo voy a tocar la parte de enseñanza que se refleja ahí en esta revista. Y será, pues, ya digo, lunes próximo, lunes 26, a las siete y media, en Santo Domingo. Los claustros, estáis invitados, estáis invitados. Estamos invitados y sabes perfectamente que acudiremos porque siempre asistimos todos los años y más también con esa temática tan interesante. Pues, Juan Luis y Antonio, reiteramos sobre todo a ti la enhorabuena por esta primera publicación, por esta primera novela, y que sean muchas más. Muchísimas gracias, Elena. A Rocío también, muchas gracias, muy amables. Y a Juan Luis Sánchez Villanueva por su colaboración en estas presentaciones que tanto juego están dando. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues, Rocío, esto y mucho más tenemos aquí en la Plaza de la Nenal. La tarde continúa con temas muy diversos que estamos ya deseando también traerte. Muy bien, Elena, pues, muchísimas gracias. Y, nada, después te veo. Perfecto. Así que, hasta ahora. Hasta luego.